La alianza y los titanes irán a salvar a los agentes dentro del laboratorio El día de hoy hablaremos de todo lo nuevo que nos ha revelado TheFuckBoom en el episodio 69 completo porque ha agregado nuevas imágenes que nos revelarían el futuro de la serie porque ahora sabemos que en el episodio 70 de Skibri Toilet la alianza se ha de entrar al laboratorio y la misión principal que van a tener es la de rescatar a los agentes que quedaron atrapados y esto no será tan fácil porque el G-Man Toilet está planeando algo secreto junto con otros Skibri Toilet y que todo esto analizaremos en este video así que para enterarse de todo esto recuerden quedarse hasta el final del video y tampoco olviden dejar un like y suscribirse porque eso apoyaría bastante al contenido del canal y antes de empezar no olviden que pueden dejar sus teorías en los comentarios porque las mejores serán fijadas y aparecerán en el próximo video y bueno y así nada más que decir comencemos ahora que tenemos el episodio 69 completo hay varias cosas que han cambiado a comparación de las dos partes que teníamos antes como el final de la parte 1 y 2 del episodio o las nuevas frases que ha dicho el titán televisor pero de todo esto hablaremos más adelante porque hay algo que también ha cambiado pero no muchos se han dado cuenta y es que normalmente TheFuckBoom en la descripción de sus videos suele colocar algo que nos indica que ha pasado en el episodio pero esta vez ha cambiado porque ahora nos dice algo importante y es lo siguiente el escuadrón infiltrado avanza hacia el científico Skibri mientras llegan los refuerzos externos no más retiradas y solo hay una manera de interpretar esto y es que al parecer al fin se dará la batalla final entre el alianza y los Skibri Toilet que tanto hemos esperado y es que ya sabemos cuál es la misión del escuadrón de laboratorio que es encontrar al científico Toilet en donde sea que esté escondido y esto haría más sentido ahora que sabemos qué pasó luego de la parte 1 del episodio 69 cuando los agentes se dirigían hacia la luz amarilla y es que al final del todo acabó siendo como le dije porque esta luz amarilla pertenece al Jimman Toilet que hablaremos de eso más adelante porque ahora el cameraman rosa o también llamado cameraman con suerte se dirige hacia el ascensor que está en el lado derecho y el cameraman de estapacaños le cuestiona porque le hace unas señas como preguntándole qué es lo que hay más adelante en la luz amarilla y es que de ahí vienen los sonidos de los Skibri Toilet además recordemos que el cameraman de estapacaños no está tan acostumbrado a recibir órdenes porque él es normalmente el que dirige a los demás agentes como ya hemos visto antes pero esta vez el cameraman rosa es quien está al mando de la misión dentro del laboratorio y todavía me queda la duda del por qué los agentes que están junto con el cameraman rosa no acaban cuestionándose el por qué sabe tanto sobre el laboratorio o cómo es que consigue las imágenes de qué es lo que está pasando dentro y lo que sí nos cuenta más adelante es el por qué nos sospechan de este dispositivo que tiene para abrir puertas porque más adelante veremos cómo otro cameraman también lo hace luego de esto el cameraman rosa le muestra al cameraman de estapacaños que es lo que esconde la luz amarilla a la que él tanto quería ir y antes de eso vemos cómo da fuck boom ahora sí se preocupa más en los detalles porque la tablet que el cameraman rosa usó antes para mostrarnos lo que hacía el científico Toilet ahora aparece en la parte de atrás y con esto mismo es que le muestra qué es lo que está haciendo el G-Man Toilet y es que tiene a varios Skibri Toilet reunidos para tal vez contarles qué es lo que está pasando dentro de la base y que hay agentes infiltrados y vemos cómo los Toilet que están delante suyo son los mismos Toilet que vimos en la segunda parte del episodio 68 y aquí les dejo unas imágenes para que puedan comparar que estamos viendo a los mismos Toilet y eso no es lo único interesante que vemos porque también notamos andamios que rodean al G-Man Toilet y seguramente este es el lugar en donde está siendo reparado porque vemos a pequeños Skibri Toilet que están a su lado y seguro se tratan de científicos Toilets más pequeños iguales a los que vimos en la segunda parte del episodio 68 porque estos son los únicos que tienen las manos pequeñas para que así puedan reparar y mejorar al G-Man Toilet luego de mostrar esto el Cameraman Rosa guarda la tablet y vemos cómo de fondo aparece un Skibri Toilet que es el mismo que vimos en la tablet que se dirigía al lado derecho y podría parecer que en las imágenes era un Skibri Toilet pequeño pero si comparamos el tamaño de los Toilets que están sobre el andamio y los que están por el piso podemos ver que a pesar de estar más lejos de la cámara igual siguen siendo más grandes y comparado a los agentes hasta podría medir el triple y si es que se preguntan cómo es que el Cameraman Rosa tiene tanta información de todo lo que están haciendo los Skibri Toilet esto seguramente porque al igual que él puede hackear cualquier puerta de laboratorio seguro al momento que entró a este lugar también tuvo acceso a las cámaras que estaban dentro por lo que así es como puede saber todo lo que pasa y la pregunta más importante de todo esto es quién colocó estas cámaras porque no creo que los Skibri Toilet al estar luchando en contra de los agentes cámaras se les ocurra colocar cámaras de seguridad en todas las habitaciones por lo que la mejor respuesta que tengo para poder entender esto es que las cámaras que están ahora dentro del laboratorio son las mismas que colocaron los humanos cuando todavía estaban vivos y cuando usaban este lugar para crear a los Skibri Toilet que luego acabarían muertos por su propia creación y por mala suerte después de esto no logramos ver qué es lo que sucede cuando los Toilets se acercan a los agentes y supongo que al igual que hicieron en la segunda parte del episodio 68 los agentes correrían al ascensor para salvar su vida y bajar una planta más en el laboratorio y seguramente cada vez que profundicen más en este lugar aparecerán Toilets más poderosos porque tan solo en el segundo piso subterráneo es que vimos el lugar en donde el Jim Antoine recibía sus mejoras luego de todo esto en la segunda parte del episodio 69 como le dije al inicio han cambiado cosas también en este capítulo porque al momento que el titán televisor comparte la energía del núcleo con el titán cameraman luego de que pase todo esto los dos se dan la mano señalando la gran amistad que se tienen y esto ahora hace más sentido porque al titán cameraman lo dejan de lado incluso cuando pide energía para su núcleo pero como le dije en el video pasado que si no lo han visto se lo dejo aquí arriba el titán speakerman no ha gastado tanta energía a comparación del titán cameraman que usó gran parte de la energía para poder derrotar a uno de los clones del Jim Antoine en el episodio 65 y luego de esto el titán televisor le dice la siguiente frase y lo que no de entender con esto es que no desperdice la energía que le ha dado y seguramente lo dice por lo que pasó con el Jim Antoine porque tal vez él estaba viendo toda la batalla y pensó que podían derrotarlo sin tener que gastar la energía del núcleo y vemos como el titán speakerman señala a su núcleo porque quiere el mismo trato que recibió el titán cameraman y él le responde con esta frase y como les vuelvo a decir el titán speakerman no ha gastado mucha energía de su núcleo porque si comparamos el color del núcleo del titán speakerman y la del titán cameraman aquí podemos notar la gran diferencia que tiene porque la del titán cameraman está mucho más apagado y con este nuevo aumento de energía que recibió por parte del titán televisor más el nuevo armamento y las alas que recibió antes de esto va a ser muy notable la mejora que ha tenido y que veremos en los próximos episodios porque de las armas que tiene en la espalda también sale la luz celeste por lo que también podría expulsar energía luego de esto el capítulo es el mismo porque llegan los helicópteros cámara para rescatar a los agentes heridos y solo hay un pequeño detalle distinto que tal vez algunos lo hayan notado y es que cuando se acerca este cameraman para darnos un nuevo equipamiento que más adelante veremos para qué sirve es que notamos algo distinto porque el protector de la cámara que tiene ahora es cuadrado y cubre por completo el lente a diferencia de antes que no hacía mucho sentido porque quedaban espacios descubiertos además de esto también le entrego otros objetos que no logro diferenciar exactamente que son pero supongo que es algún tipo de armamento para entrar al laboratorio y que esto lo veremos luego pero lo que no logro entender es que es este objeto de color azul que si ustedes saben lo que significa lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y el episodio pasado terminó justo en este lugar pero ahora el cameraman POV se da la vuelta y vemos como mientras avanza se va colocando el lente de la cámara y los audífonos para estar más cubierto otra cosa más que notamos es como un ingeniero cámara está tratando de abrir la puerta con alguna herramienta y mientras esto pasaba varios esquivir y toilet se colocaron para defender la entrada y es por eso que ni bien vemos como abre la puerta todos los agentes disparan sin pensarlo porque ya sabían lo que planeaban los toilet y así es como termina el episodio 69 completo y seguramente en el próximo episodio que será el número 70 es cuando veamos como llegan los refuerzos a los agentes que ya están dentro del laboratorio y tengamos por fin la batalla final de la serie porque tal como lo dijo Dafuk Boom en la descripción del video ahora ya no habrán más retiradas y antes de terminar con el video quiero enviar un saludo a Arturo X a Laura Tejera a Camila Álvarez a El Pana Miguel a Jennifer Sayay y a Juan Felipe que dejaron un comentario en el último video y si también quieren un saludo y aparecer en el próximo video no olviden dejar un comentario y tampoco like y suscribirse porque eso apoyaría bastante al contenido del canal y bueno y así nada más que decir nos vemos en el próximo video